¡Será! ¡No les se lo frega! ¿Chi estás? ¡No les se lo frega! ¡Que fai! ¡Que fai! ¡Será la carrera con el fiori ¡Que no sentí ni a olvidar! ¡E que apac ispano en fredda! ¡Hai razón ¿no? En cuanto al mundo, el carajo es tu A rispettar eso, que te voy tu A caminare a piedi, no dice que En cuanto al cielo, a chiesto de partire Pero es solo la vida, es solo la que está en la vida En cuanto al cielo, a chiesto de partire Pero es solo la vida, es solo la vida Pero es solo la vida, es solo un pugnale Un pugnale, un tempo Acerra a noi, ti volevamo contare a noi Ti volevamo mischiare Non sapevamo cos'era Eri tan mente diversa Che a te bastava a gridare Mi faccio tutti la verità Mi darei sempre salta la boca A rispettarmi solo, que te voy tu A caminare a piedi, no dice que A la facha, a la facha, a la facha, a la facha A la facha, 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 a ¡Suscríbete al canal!